¡Suscríbete al canal! ¡Es un saco en hueces! En ninguno de los libros que he consultado había una conexión fiable entre la llave, la piedra que encontramos y los templarios. ¿Y el escarabajo? El escarabajo era un animal sagrado para los egipcios. Y es posible que los templarios llegaran a este Egipto con las primeras cruzadas, pero... solo son suposiciones. Vale, vale, vale. Vale, amo, que me estoy mareando. Que le agradezco una barbaridad a todos esos conocimientos, pero... ¿y nuestro tesoro? Puede ser que la piedra forme parte de él. ¿O no? ¿Y si por casualidad... encontrásemos el tesoro? ¿Usted cree que cada piedra tendrá un bichito dentro? Más que nada porque va a ser un lío sacarlos. No tengo ni idea, Satur. Satur, viene alguien. ¡Vamos! Pero estos viriles no se habían ido ya. El rey de Inglaterra y su comitiva partieron ayer. Deben ser algunos rezagados. Sigo pensando que el águila debería haberle dado un escarmiento al imbécil del capitán inglés ese. Es que le recuerdo que estuvo a punto de matarle. Finalmente nos dijo cuál era el veneno. Nos ha jodido. Porque su cuña se puso a burra. Si no, la habría dejado morir ahí como un perro. Fíjese. Si es que llevan los carros cargados hasta los topes. Seguro que nos han hecho un espolio del copón. Serán nada más. O víveres. Claro. O el acuduto de Segovia hecho cachos. Vámonos, se fíen que estos ingleses son capaces de robarnos hasta el peñón. Let's go, gentlemen. ¡Suscríbete al canal!